Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lidia Rodríguez Y para hoy les tengo un tutorial preparado y es como contornear caras redondas Si, esta es una cara de lunes, yo tengo una cara redonda, tengo que trabajar muy bien en mis zonas de escultión del rostro Y si nosotros nos vamos a Youtube, nosotros vemos en Youtube una pila de videos sobre contornos y todos lo hacen igual Todos hacen el contorno, aquí, aquí, aquí y ya Y esa es la única forma de contorno que yo encuentro en Youtube, yo no encuentro en Youtube Una forma de contorno para caras redondas Y me puse a leer, me puse a investigar, vi por aquí algunas cositas, algunos tips Y llegué a la forma de contorno que más le ayuda a mi cara Y hoy les quiero compartir con ustedes, plus, tengo un nuevo producto que se les voy a enseñar Estoy super emocionada, así que si ustedes quieren ver como yo realzo y esculpo este rostro Quédense conmigo y vamos a comenzar Como ustedes pueden ver, tengo mi cara totalmente sin maquillaje Tengo solamente mis ojos hechos Y un moisturizer Ahora me voy a mover a la base y vuelvo con ustedes Por aquí ya apliqué base en mi cara y también me arreglé mis cejas con el nuevo producto de Catrice Que me fascina Pero el punto aquí es el contorno Ok, cuando uno tiene una cara redonda Generalmente uno, tu buscas es alargar tu rostro Y acentuar pómulos Porque nosotros con la cara redonda generalmente no tenemos unas mejillas ni unos pómulos definidos O sea, no tenemos esto definido Y tu área del mentón generalmente tampoco está muy definida Si no que tienes un poquito de papada Esta área de aquí de tu mentón en donde se une con tu oreja tampoco está muy bien definida Y esas son las áreas en donde nosotros queremos atacar con el contorno En Youtube siempre vemos una misma forma de contorno Porque las personas piensan que esa es la forma que le va Y no Cuando una persona por ejemplo tiene una frente muy pequeña Y comienza a hacer contorno, por ejemplo mi frente Que no es muy ancha, no es muy larga Comienza a hacer contorno en toda esta área de mi frente Lo que estoy haciendo es trayendo mi frente hacia abajo Y haciendo un efecto cansado, un efecto oscuro Y eso justamente es lo que yo quiero evitar Yo quiero que mi cara se vea larga y no que se vea apagada y hacia abajo En cambio una persona que tenga la frente más larga que la mía El contorno en el área de la frente generalmente le va a servir Porque va a ocultar esa largura, esa anchura de frente alta Y con esa sombra oscura pues la va a disimular como es lo que se quiere lograr Porque recordemos que el contorno y la iluminación El contorno es para ocultar, para hacer las cosas más pequeñas, más cercanas, más juntas Y la iluminación es para abrir, es para hacer que todo llame mucho más la atención Yo hoy estoy utilizando, voy a estar utilizando el contour de Anastasia Beverly Hills El Cream Contour Kit en el tono medio Este es un kit súper precioso Este contour estuve leyendo sobre él y realmente funciona para piel grasa Porque es un producto de crema bastante fuerte Me satisface a mi, si en ese caso tu tienes el cutis bastante seco Te recomiendo que utilices algún aceite de belleza Y coloques alguna gotica en tu contour, en el color que vas a utilizar Y lo utilices para difuminar todo el producto Yo voy a estar utilizando este, el tono del centro que es chocolate Ok Ok Y voy a comenzar a trazar mi contorno Desde el huesito de mi oreja Es oscuro Ok Hacia abajo Y voy a llevar el contorno Hacia abajo ¿Por qué hacia abajo? Porque realmente las personas que tenemos la cara redonda Lo que queremos es ocultar nuestra redondez Y queremos hacer una especie de sombra Para desviar la atención de nuestros cachetes Y el colocar este contorno curvo Va a ayudar A disimular Ok En la parte de De los lados de tu cara También quieres contornear ¿Por qué? Porque Cuando vais a aplicar la iluminación Tu iluminado Debe llegar justamente Hasta donde quede el piquito de tu ceja Porque esta parte de nuestra cara también es ancha Y nosotros también queremos Queremos contornear Queremos quitar la atención A esa parte tan ancha Ahorita voy a estar utilizando también El tono cinnamon Porque es un poco más claro Que el color chocolate En mi caso yo no tengo la frente tan ancha Solamente voy a contornear un poco Aquí En el centro de mi frente Solamente en el centro Y ahí es mi papada Y lo voy a colocar Voy a hacer mi sombra Desde donde está el piquito de mi oreja Hasta abajo Voy a cortar un poco mi mentón Porque también lo quiero cortar Y así Queda la parte De el contorno Y voy a comenzar a difuminar Y si quieres que todo Sea un poco menos Llamativo Y menos Sobresaliente Puedes Untar un poquito tu brocha Con la que vas a difuminar Con un poquito de tu base Y entonces los colores Se van a lucir De una forma mucho más natural Y te doy en cuenta Que esto Tú no lo quieres remover Tú quieres Crear la sombra Y dejar la sombra allí Así que no es un producto Que tú vas a difuminar Y vas a remover Tan fuertemente Porque no es la idea Por ahora Ya tenemos El área De el contorno Realizada Ahora ¿Qué vamos a hacer Con la iluminación? La iluminación Realmente va a marcar Y va a hacer Que este contorno Sobresale En este caso Primero voy a aplicar Mi corrector En forma de triángulo Y fíjense Hasta donde yo llego Mi corrector Mi corrector llega Técnicamente Hasta el piquito Mi área de iluminación Hasta el piquito De mi ceja Y no lo llevo Hasta afuera ¿Por qué? Porque recuerden Que la luz El corrector La iluminación Va a hacer que todo Sobresale Y que todo se vea Más grande Y yo no quiero Que mi cara Se vea Ancha Yo quiero que mi cara Se vea Pequeña Definida Larga Por eso lleva Mi área central Del rostro Es en donde yo Coloco mi iluminación Y llevo Mi Iluminación A los lados De mi nariz Bastante acentuada ¿Por qué? Porque yo quiero Que mi nariz También se vea Mucho Más Pequeña Que es algo Casi que Ok Imposible Con esta nariz Tan grande Que tengo yo Yo si no me cambio A cobre Yo sé que tengo La nariz gigante Pero Con el maquillaje Y los trucos Realmente Me cambia el fuego La nariz Voy a estar utilizando El tono Más claro De la paleta De Anastasia El tono banana Y lo voy a colocar En mi zona De iluminación Ok Para iluminar En donde mam Yo quiero iluminar En mi zona central Aquí Yo quiero iluminar ¿Por qué? Lo voy a difuminar Para sellar Este proceso De contorno E iluminación Voy a estar Utilizando La paleta De Makeup Revolution ¡Gracias! Que esto no puede faltar Ok Y un tip Que le quiero dar A aquellas chicas Que tienen la nariz Grande como yo Es que Al momento de trazar Su contorno Para su nariz Tienen que ser las líneas Justamente desde el nacimiento De tu ceja Desde donde nace tu ceja Allí Tú comienzas a bajar Tu línea de contorno De la nariz Porque Mientras más ancha Haces esas líneas Más ancha Se va a ver tu nariz Y nosotros lo que queremos Es que nuestra nariz Se vea mucho más delgada Y un poquito levantada Entonces También vamos a trazar Unas líneas A los lados De nuestra nariz Vamos a difuminar Todo bastante bien Y en el área De la punta Por ejemplo En mi casa Creo que tengo Una bolota Porque esto es una Bolota de nariz Yo llevo Mi polvo oscuro De contorno Y trazo todo Una línea Una línea A cosa de que De el efecto De que cierro Esa bolita De la nariz Y Le coloco Un puntico brillante Y le apunto ¿Ok? Y difumino Bueno mis lindas Este es el look final Y este es el final Del tutorial Yo espero que les haya gustado Y que les haya parecido Sencillo de realizar Si ustedes tienen Una cara redonda Como la mía Espero que lo hayan disfrutado Y que lo pongan en práctica Si les gustó Este tutorial Por favor Denle like Si no se han suscrito A mi canal Y si tienen alguna conexión Conmigo Por favor Háganlo Yo subo videos Todas las semanas Desde aquí Yo les mando Un beso Todas Que tengan una semana Maravillosa Y adiós Besos Meow ¿Qué dig imagina? ¿Qué digas? ¿Qué digas? uitas ¿Qué digas? ¿Qué digas? Mi Nick Un